Tú lo que tienes que hacer es ir a Soria a ver a la PAC y que te echen las cartas. Vuelven los aldeanos de Peñafría. Eres un morugo, vete de aquí. A ver si el arsacio va a ser un psicópata de esos. Y los forasteros. El diablo. Pues se parece un Pokémon. Me presento a alcaldesa de Peñafría. Yo también me presento a alcaldesa. Misión cumplida. El Pueblo, próximamente en Telecinco.